¿Cómo está, señor secretario? Saludar. Igualmente. Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Señor secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados y a nombre de la bancada naranja, le damos la bienvenida y un cordial saludo. Fíjese, señor diputado, señor secretario, que yo soy de Jalisco. Jalisco ocupa, y usted lo sabe mejor que yo, el 25% de la agroproducción y de los alimentos que se consumen en México. Somos el gigante alimentario. Compañera, respeta la participación de quienes estamos aquí arriba. No se permiten diálogos, diputada. Por favor, continúe con su exposición. Gracias, presidente. Señor secretario, tenemos unas preocupaciones que quisiéramos que usted nos pudiera ayudar a resolverlas. El presupuesto de egresos de la Federación 2022 correspondiente al Anexo de Desarrollo Rural representa el 0.8% del gasto público total del presupuesto de egresos 2022. El gasto destinado al campo ha sufrido recortes importantes, derivado del poco espacio fiscal. El programa especial concurrente presenta un aumento de 4.6% sin alcanzar los niveles previos de 2020 y, pues, esto revisándolo en el anexo. El programa especial requiere de una atención especial. Organismos internacionales como el FIDA financian proyectos productivos, si bien es cierto, pero, sin embargo, no se destinan suficientes recursos para operarlos. Con los requerimientos del gasto que existen, es necesario un nuevo sistema fiscal, aumentar ingresos, hacer más eficiente el gasto. Se observa un aumento para 2022 concentrado en la adquisición de leche nacional, sí, 78%, pero fertilizantes 26%, en tanto que el presupuesto de CONAFOR e INAES caería en 48.3% y 90.6% de 2017 a 2022. Mi pregunta, señor secretario, también, entre otras cosas, es, ¿cómo justifica la SADER que usted tan dignamente representa? Para haber incorporado en el anexo 13 para la igualdad entre mujeres y hombres los recursos del programa de fertilizantes o para la adquisición de leche nacional. ¿En cuál de los programas de desarrollo rural se ha incorporado la perspectiva de género? Este anexo 13 es con el propósito de generar condiciones de disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Para poner estos programas dentro del anexo 13, no se encuentran desagregados. Esto es, no sabemos si está dirigido con perspectiva de género, si estos anexos estarán dirigidos a mujeres de todas las edades, en dónde están estas mujeres, cuánto les van a dar estas mujeres, y esto cómo se verá impactado en estas mujeres. Para entonces, sí, efectivamente, poder hablar de que estamos reduciendo las brechas de desigualdad con este anexo 13 desde los programas que salen de su secretaría. Observamos un abandono muy grave a los productores del campo. Recursos que priorizan subsidios para atender grupos vulnerables que no generan desarrollo en el campo. Nos parece, señor secretario, con todo respeto... Concluya, diputada, por favor. Señor presidente, nos parece con todo respeto una simulación que hace la SADER de que invertirá recursos para la igualdad, incluyendo esto a los programas del anexo 13. Gracias, secretario. Muchas gracias, diputada Mirna Flores Gómez. En función de su pregunta y en respuesta a la situación de género, permítanme nuevamente reiterar que el 34% de las mujeres en el campo reciben diferentes apoyos a través de nuestros programas ejecutados por la Secretaría de Agricultura. Igualmente, el 49% de ellos y de ellas son indígenas. No hay, como ya les hemos reiterado, abandono en el campo. 2.7 millones de beneficiarios pequeños y medianos donde incorporamos a las mujeres. Ellas, en todos nuestros programas, están incorporados independientemente de las edades. Todas reciben apoyos. Y me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Y ya que hace, diputada, mención específicamente a el fertilizante en el estado de Guerrero, el porcentaje de mujeres que reciben fertilizante supera a la de los productores. 53% del fertilizante va destinado a las mujeres del campo en el estado de Guerrero, específicamente en fertilizante. En el caso del fertilizante en Guerrero, que ha sido inicialmente un programa que se estableció como proyecto piloto, tenía como objetivo fundamental incrementar la productividad del maíz independientemente de si eran mujeres o hombres. Y me da mucho gusto reiterar, señora diputada, que el resultado de este año nos ha permitido poder constatar que el incremento en la producción del maíz ha ubicado a este estado que generalmente y tradicionalmente había sido un estado que necesitaba la compra de maíz de otros estados. Hoy ocupa el cuarto lugar, gracias en mucho al trabajo de ese 53% de mujeres en el campo, lo cual me da mucho gusto y reconozco y es un gran honor poderlo decir aquí en frente de todos ustedes. El tema del presupuesto, ya lo hemos señalado, el menor presupuesto para la Secretaría de Agricultura no necesariamente significa menor reducción en la producción de alimentos. Así se ha demostrado y así lo hemos podido constatar a través del crecimiento del 2% en la producción. El único sector que ha crecido de todo el crecimiento económico del país es precisamente el sector agropecuario, pesquero y acuícola. Estamos claros y conscientes que el presupuesto para el campo no se limita exclusivamente a la Secretaría de Agricultura. Si nosotros sumamos el presupuesto de la Secretaría en este año de 49.291 miles de pesos, más el programa que está destinado también al sector agrícola de Sembrando Vida, que tiene un presupuesto de 28.970, la suma total de recursos que van al campo en este año es de 78.221 millones de pesos. Para el próximo año, 2020, el presupuesto, si así ustedes lo deciden, para agricultura se da de 53.089 pesos y para Sembrando Vida de 29.445 millones de pesos. El total para el campo contará con un presupuesto de 82.534 millones de pesos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias, secretario. Me da muchísimo gusto que en Guerrero estén recibiendo estos apoyos las mujeres, solo que en Jalisco, otra vez en 2022, no hay dinero para el campo mexicano, pero para el campo mexicano jalisciense en particular. Otra vez los ganaderos, otra vez los lecheros, otra vez los cañeros, otra vez los agaveros, no tienen recursos suficientes y apoyos suficientes para detonar un desarrollo económico y una productividad a la altura de las necesidades que Jalisco tiene para poder alimentar al país. Y cuando digo esto es porque lo que produce Jalisco representa el 11.5% a nivel nacional del ingreso, también del apoyo y también de lo que los mexicanos tienen en sus mesas. Otra vez el sector más productivo queda en abandono, por lo menos en Jalisco, ya vimos que en Guerrero no, pero en Jalisco queda en abandono por el gobierno de la Cuarta Transformación. El sector agroalimentario es el único que en Jalisco no cayó, señor secretario. Es el sector alimentario donde, por primera vez en la historia, el gobierno de Jalisco, comandado por el gobernador Enrique Alfaro, le generó el apoyo al campo con maquinaria, con inversión y con apoyos estratégicos. Es por esto que yo le solicito, señor secretario, que tengamos un diálogo permanente en donde yo me ofrezco, junto con mi bancada, que es la bancada naranja, a tener un diálogo y que de cara al debate del presupuesto de egresos podamos ver reflejado el diálogo amigable, porque yo lo sé, señor secretario, que usted tiene corazón jalisciense. Y en eso confío para que pueda voltear a ver a los productores y productoras de Jalisco y le sigamos dando el apoyo que requieren. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada.